Mi amor. Mi mujer. Mi amor. Mi mujer. ¿Qué hacemos? Mi amor. Ven, ven conmigo, ven. Ven conmigo. Mi amor. Sí, pero no sé, no sé por qué llegó. A ver, eh. Ponte esto, toma, ponte esto. Ya sé, ponte esto. Amor. Toma. Mira. Se llama corriente, se llama corriente. Amor. Hola amor, ¿qué tal? Todo bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, bien, mi amor. Hola. ¿Qué tal tu día? Bien, aquí, tranquilo. Oh. Amor, ¿y esa chica? Amor, esa es la chica nueva de la limpieza. La chica nueva, ¿y Martita? Amor, se me había olvidado decirte, pero Martita... Martita renunció ayer. ¿Y por qué? Yo no sabía nada. Se me olvidó decirte, pero ella nos dejó. Oh, y mira que hoy es su cumpleaños. Bueno, será que anoche se fue de fiesta, ¿verdad? Seguro, sí. Seguro. Bueno, Amor, dame un segundito, ¿eh? No, no, yo voy, yo voy, tranquila, mamá. Yo voy, tranquila. Hola, chica. Hola, señora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cariño? Bien. Ah, ¿y cómo es tu nombre? Jordania. Ah, María, un placer. Mi esposo te explicó ya los quehaceres del hogar. No, él me dejó que le esperara a usted. Ah, pues yo te voy a mostrar entonces todo lo que tienes que hacer aquí. Hola, señora. Martita, ¿qué haces aquí? Pero yo trabajo aquí. No, lárgate de aquí. Te tienes que ir ahora mismo de aquí. No, no, no. Te tienes que ir. No vas a entrar. Mira, toma, ahí hay dinero suficiente. Lárgate de aquí y no vuelvas. Lárgate. ¿Cómo que...? Tienes que ir. Amor, ¿y quién era? Nada, amor. Era un paquete, pero resultó ser del vecino. Ah, ok. ¿Me haces un favorcito, cariño? Sí, claro, mi amor. Me trae unas bolsas que deje en el coche. Es que están muy pesadas, ¿tú sabes? ¿Están en la rueda? Sí, mientras yo le sigo explicando a ella las cosas que tenía que hacer. Ok. Cariño. Relájate un poquito. Ven, que te voy a enseñar por dónde vas a empezar. Sí. Bueno, chica, iniciaremos por aquí. Lamento mucho que empecemos por el baño, pero es que tengo unas visitas y el baño está muy tapado. Entonces, ya lo saben. Mira la escobilla ahí. Mira, chica, yo creo que con eso no vas a poder, que te vas a tener que poner los guantes. Míralos ahí donde están. Para así desplazar el baño. Listo, amor, ya te dejé las bolsas en la cocina. Mi amor, ¿y no tenías hoy una junta, me dijiste o algo así? Sí, sí, claro que sí. Pero me la cancelaron. Ah, ¿y eso por qué, amor? No sé, parece que se presentó algún intervisto, no sé. Entonces, ¿ya no tienes hoy que ir más al trabajo? No, me quedaré en la casa todo el día. ¿Qué pasó? No, nada. ¿Qué te pasó? ¿Quieres que te cuque un poquito de agua? No, nada. Ya estoy bien. Ya está listo el baño. Ah, pues ven, que te digo por dónde seguimos. Vamos. Mira, este es el área de lavado. Aquí voy a necesitar que hagas otra cosita. Mi marido es muy delicado, entonces le gusta que su ropa íntima la laven a mano. Tienes que estrujarla bien. Están un poquito sucios, así que ten mucho cuidado. Ahí están. Mira, y esto también que lo tengo aquí en remoto. Cuando termines, yo vuelvo y te digo lo que sigue. Se me presentó una emergencia, me tengo que ir. Ah, pues ya que vas de salida, hazme un último favorcito. Eh, llévame esas bolsas de basura. Ok. Eh, espérate, espérate. ¡Amorcito! ¡Amor! Sí, dime, amor. Ven, ayuda a la chica que estas bolsas están muy pesadas para botarla en la basura. Ah, está bien. Cógelo aquí. Aneriel. Eh, revisa que esté todo ahí. ¿Cómo que esté todo, amor? Sí, que está todo. Amor, pero, pero estas son mis cosas. Tengo que explicártelo. No te da vergüenza que tienes a la Jordania aquí, o como se llame, esta niña, limpiándote el baño y limpiándote los pantaloncillos. Te odio. Vete, que se te va tu mujercita. Alcánzala. Corre. Martita. Ya puedes salir, vente. Ay, señora, ya se cansó de jugar con ese par. No estaba jugando, Martita. Estaba dándole una cucharadita de su propio chocolate. Y nada, hoy es tu cumpleaños. A propósito, felicidades. Gracias. Entremos a desayunarnos, que ya la chica tiene todo limpio. Ay, qué bien. Vamos.